En este vídeo te vamos a mostrar cómo realizar una carga masiva de personas asociadas. Ingresa a la página del INAES argentina.gov.ar barra INAES y hace clic en el botón acceso a entidades registradas. Completa con el CUIT y la contraseña y hace clic en ingresar. Si no tenés código de acceso, tramitalo haciendo clic en guía de trámites. Hace clic en sistemas habilitados y luego en resolución 1000 barra 21 libro de asociados en línea. El sistema permite realizar cargas masivas para los casos en que haya muchas personas que incorporar al registro. Hace clic en descargar el Excel con estructura válida. Se abrirá una pantalla con un documento. Para descargarlo, hace clic en el nombre del archivo. Con ese Excel podés realizar la importación de datos. Primero debes ingresar el CUIT de la entidad con la que estás trabajando. Luego la fecha de ingreso y el CUIT de cada una de las personas a registrar. El tipo de persona puede ser humana o jurídica. En caso de que sea jurídica, debes ingresar su razón social. Si no, dejas este espacio en blanco. Ingresa apellido, nombre, género y fecha de nacimiento. En el caso de la provincia, la debes consignar mediante los códigos que están disponibles en la página del INAES. Es decir, no hay que poner el nombre de la provincia donde reside el asociado o asociada, sino el código correspondiente. Por ejemplo, 0 es Capital Federal, 1 Buenos Aires, 12 Catamarca. Luego ingresá localidad, código postal, domicilio, e-mail, teléfono, capital suscrito e integrado y número de legajo si lo querés incorporar. Guardás el archivo y volvés al sitio del INAES en la página de carga masiva. Antes de subir el archivo, podés consultar la guía de uso haciendo clic en Guía de uso de carga masiva de asociados. La guía indica que el archivo de Excel debe ser guardado con el formato de archivo CSV. Además, la guía informa sobre la validación de datos y los requerimientos necesarios en cada campo y despliega los códigos de provincias mencionados anteriormente. ¿Cómo guardar el archivo de Excel en formato CSV? En la planilla de Excel, hace clic en Guardar cómo. Selecciona el tipo de archivo CSV delimitado por comas y guárdalo. ¿Cómo subir el archivo de Excel? Volvé al sitio del instituto y hace clic en Asociados y Carga masiva para finalmente subir el archivo creado. Elegí tu archivo. Recordá que debe ser en formato CSV, que diga Archivo de valores separados por comas. Hace clic en Subir Excel. El sistema informa que se han cargado las personas asociadas exitosamente. Si haces clic en ASOC Admin, vas a ver que se han cargado las personas ingresadas en el Excel. Una vez que están cargadas las personas, se podrá administrar normalmente el registro, hacer las modificaciones necesarias y las bajas si es que se retiran.